¿Quién va a Aguachica? Ya grita en la disco, le gusta el ambiente, los parilos finchos cantan... Hola, muy buenos días, de verdad que súper bien, súper feliz con este proceso y de verdad muy agradecido con todas las personas. Bueno, Daniel, háblanos de esa canción Aguachica, ¿esa era la que tenías en mente para lanzar o cómo nació o qué? No, pues la verdad no tenía, después de sacar la última canción que es La Oportunidad, no tenía en mente sacar una canción para Aguachica, pero me puse a pensar, si yo saqué la oportunidad y me fue súper bien, tengo que hacer algo en lo que me vaya mucho mejor. Y se me ocurrió la idea de sacarle una canción a Aguachica y pues de verdad que súper feliz con este proceso y con todo el apoyo que ha venido recibiendo la canción. ¿Cómo se da? Bueno, la composición, o alguien, o otra persona la escribió, tú la escribiste, ¿cómo se da? Cuéntanos detalles de cómo nació esta canción. No, la verdad todas las canciones que saco las escribo yo mismo y... Ok, compositor. Pues estaba yo trabajando y yo dije, quiero hacer algo para Aguachica y entonces dije, vamos a escribir algo a ver qué sale. Y la primera vez estaba cerrado, no salió nada. Y ya la segunda vez sí salió como que... Hay buenas palabras. Sí. Hay nombres, escuchando la canción, no, nombres, lugares de Aguachica. ¿Cómo, pues, cómo dijiste este o escogiste, por decirlo de alguna manera, cómo lograste incluirlos en tu canción? Sí, pues, escogí los lugares en los que yo más visito. Ok, ¿cuál escogiste? Ah, espera, se apaga el de Farra, el man, ya no es importante. No, no, no. ¿Sabes qué es? Pues, bueno, no, pues, pérdame. Entonces, decidí coger los lugares más turísticos para llamar la atención de la gente. Ok. Por ejemplo, en el Villamaré es un barrio muy bonito, Tierra Linda, que es donde yo vivo. Ah, vea, incluye el barrio. Por eso sale ahí, ¿no? Tierra Linda y eso. Mira, yo estuve haciendo una, como la lectura, ¿no?, de esa canción y es como uno, creo yo, ¿no?, como los jóvenes están viendo ahora a Aguachica, ¿no? Recordemos lo que hace décadas, pues, plasmaron de Aguachica, que el bosque de la Will, que esto, que ciertos personajes. Total. Pues, bueno, ahora Daniel con su visión de Aguachica nos muestra, pues, otra Aguachica que es hoy también. Claro. Aguachica chinguita o chimba, ¿cierto?, es lo que dices tú ahí. Que chimba es Aguachica. Que chimba es Aguachica. Que chimba es Aguachica. Bueno, ¿qué más nombra? Escuché Bellamaré, El Mirador. El Mirador de Cordillera. El Mirador de Cordillera. El Mirador de Cordillera. El San Roque. San Roque, que obviamente, sí, mucha gente sabe. El Divino Niño, también nombra el barrio. Divino Niño. Yo entendí la canción hasta cuando rapea súper rápido, que es una ventaja, ¿no? ¿Cómo es lo que dice ese pedacito? ¿Qué es lo que dice ese pedacito? A ver. ¿Que lo oigo suave? Sí, eso, y lo sabe. Primero rápido y después suave, después suave. Claro, claro. La rapidadita, ¿cómo es? ¿Quiere que le dé una vuelta a un roce parchar en el 7, en el Villa, en la 12, en la ciudad de la Obregón, en el norte, en la secena Aguachica, no hay nada que importe, en el Villa Mareco, Cogí Praera, y vino Niño, Palmirají, pa' afuera, en el Paraguay, en el Cañaveral, donde me la lleve, se quiere parchar. Ah, ahora me pasión, para saber qué lugares nombras. ¿Quiere que le dé una vuelta a un roce parchar en el 7, el 7 de agosto? 7 de agosto. Parchar en el 7, en el Villa, en la 12, en la ciudad de Obregón, en el Villa Mareno. Sí. Ah, no, en el Villa, Villa de Dios. Villa de Dios, que llegó hasta el sur, llegó hasta el sur. ¿Qué más dice? Así le cuesta más trabajo. Claro, porque lo están plantando. No, pero chévere, chévere. Y me gusta porque, mire, de pronto, bueno, yo sí he ido a esos lugares, pero hay gente que dirá, ¿dónde queda? Pero son lugares que hacen parte de nuestro territorio. Entonces, eso es también bonito. Hay gente que también te ve. ¿Qué te han dicho? Cuando dicen, ay, me nombraron mi barrio. Sí, sí, me han dado las gracias por las redes sociales, por nombrar el barrio, sí. Pero también te han maltratado, ¿no? Sí. Y me dijeron, no, mire, hay gente hablando mal. Te mando saludos a un amigo tuyo que se llama Arnold, ¿lo conoces? Arnold, sí. Arnold, me dije que es... Arnold Rincón. Arnold, es el estilista, el peluquero. ¿Sí? Sí. Ah, ya entendí. Sí, es un chico que también le dice, oye, mira que a Daniel le están dando duro por la red. Me dijo también Serpa. ¿Qué le dices a esas personas que te destilan veneno? No, pues la verdad, yo nada más le doy las gracias porque en realidad eso también es un gran apoyo, ¿no? El hater es el que más ayuda a que subamos. Es decirlo así. Sí, pero ¿qué te han dicho que se pueda decir acá, no? A esa hora, por ejemplo, que digas, ay no. Por ejemplo, me dio mucha risa un comentario que me dijeron de que... De que muchas gracias le puse la canción a mi abuelito, que saben cómo, y se levantó a apagarla. Ay, qué pasada, qué pasada, qué pasada, qué pasada. Ah, ok. ¿Qué más te han dicho así? Pero eso también es verdad, los haters. No, pues me han dicho de todo, que no canto, que qué es ese muñeco verde. Bueno, ¿y qué es ese muñeco verde? Es una estrategia de marketing más que mira en el video. Sí, nada más. Es una morrocoya humana. ¿Una morrocoya humana? Más que se pone verde, sí. Pero entiendo también que, y se nota, ¿no? Que aquí mucha gente te colaboró, porque todos los que están en ese video están de corazón, ¿verdad? No hubo como que vamos a contratar actores. Sí, y chicas de aquí, todo. No, qué bacano. ¿Cómo ha nacido la grabación? ¿Quiénes te colaboraron ahí? ¿Quiénes te ayudaron? Mi manager siempre estuvo ahí conmigo, Cheo. ¿Cheo es el que se pintó de verde? No. Cheo es que está detrás cámaras. Detrás de cámaras, sí. Pero él también es artista, ¿cierto? Bailarín. Sí, sí. Está Serpa. Está prácticamente casi todo el movimiento de los artistas de aquí a Huachica me colaboraron también. Las chicas. Las chicas, Ari. Súper Cheo. Y el que te pasó el carro para que te montaras ahí todo. Cheo, mi manager. Hace el carrito de Cheo. Veamos más del video y veamos también cómo aparece en YouTube para que ustedes se conecten. Pero lleva 17 mil vistas en tres días. Sí, gracias a Dios. Bien, ¿no? Eso es chévere. Mira, ahí estábamos viendo. 17 mil vistas. ¿Te ha ido mejor que con la oportunidad? Sí. Esa es la idea, cada día. Cada día mejorar. En un día superamos las visitas de la oportunidad. Qué bien. Chévere. Y obviamente que también lo han publicado en otras redes, pero mire, dos minutos cuarenta y nueve. ¿Cómo se llama el productor? Soken. Soken. ¿Es de aquí? Sí, de aquí. Mire, todo talento morropellero. Ah, mire. Ahí está. Me gusta, me gusta. Chévere. Y el tema de las pintas también lo ha mejorado mucho. Sí. Sí, bacana. Ah, guay chica. Y la hubieras lanzado para las fiestas. ¿No alcanzaste o qué? No alcancé. ¿No? Pero sí la tenía ya. O sea, ya la tenía toda grabada, pero me faltaba el videoclip. Ah, bueno. Mira. Pero ya está dando, ya está dando, ya está en ruedo. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que, Daniel, de verdad que ahorrarte mucho es éxito. Mi Telecnal 20 siempre ha sido la casa de los artistas. Y para nosotros también es muy importante de que sigan, ¿no? Que no se, que no paren. Más bien que sigan con todo el tema de sacar más música, de que los jóvenes también en torno a esto, pues, se unan. Y qué bueno que todas esas chicas y hasta desde el productor hasta que prestó el carro, se uniera para que también vayan construyendo un sueño y es su sueño de crecer en la música urbana. Claro. ¿Y tú cómo, cómo, o qué esperas de Aguachica? Tú, que le compones una canción y todo, ¿qué esperas de Aguachica, Dani? ¿Qué espero de Aguachica? No, pues, en realidad el apoyo. Porque eso es lo que estamos buscando todos los artistas de aquí de Aguachica. Estamos buscando apoyo, que nos den la oportunidad. Que nos den la oportunidad y que nos permitan, nos den la oportunidad para salir adelante, que es lo que todos queremos y estamos luchando por eso. Porque aquí en Aguachica hay mucho talento. No simplemente en la música, hay muchos talentos que estamos dejando a un lado. No sé, será por falta de cultura, no sé por qué será, pero aquí hay mucho talento. Hay un movimiento en el tema de música urbana, ¿no? Porque hay varios exponentes, mire que ya hay un productor que incluso lo han llamado, me contaron, ¿no? De otras ciudades para que vaya, o sea, qué chévere. Ahí va con eso. Entonces, ¿cómo dice la rapeadita de Aguachica? Sí, sí, sí. ¿Cómo rapidito? No, no, la rapeadita, la rapeadita de Aguachica. Por eso, el pedazo rapidito. No, no, primero el corito y luego ya la rapeadita. ¿Qué chingas, Aguachica? Ella grita en la isco, le gusta el ambiente, los parís, los finchos, canta pulmo mis canciones, dice que son sus signos, como brillos sin prendas y mi egocentrismo. Ah, ¿vió? Es que ahí va, tiene su... ¿Brillos sin prendas? Ay, o sea. ¿Brillos sin prendas? ¿Y el rapidito, cómo es? ¿Los barrios? Quiere que le dé una vuelta a un rosa parchar en el 7, en el Villa Laos, en la ciudad de la Obregona, en el norte, se está en Aguachica, no hay nada que importe, en el Villa Mareco, cogí praera y vino niño palmiras y pa' afuera, en el Paraguay, en el Cañaveral, donde me la lleve, se quiere parchar. Me encanta. O sea, me gusta eso, el tema que incluiste los lugares de aquí a Aguachica y que no, lo que sea, Óscar, o sea, ya vemos otros nombres y empezamos a escuchar también otros territorios donde también hay población que te sigue, ¿no? Sí, claro. Bueno, Daniel, para finalizar, allá en aquella cámara, regale el plano y preséntenos aquí para los televidentes de las mañanas bacanas, la canción Aguachica, para que le demos play. Mi gente, de verdad que muchas gracias por todo el apoyo. Esta es mi canción, Aguachica, y espero que les guste y que se la disfruten como me la estoy disfrutando yo y que me sigan en todo este proceso, que yo sé que vamos para arriba con el favor de Dios. Y nada, sigan dando replay a Aguachica en todas las plataformas digitales. Daniel Paone, el de Aguachica en un flow. Gracias. 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 Gracias.